Hola que tal, buenas noches a todos los que están conectando y ya saben mi nombre es Ernesto Arana, vamos a compartir como siempre se los he estado pidiendo esta noche pues empezamos un poco más temprano en un museo desde aquí de Veracruz donde ahorita los chavos de Misterios Ultratumba de aquí de lo que es Veracruz, del puerto de Veracruz, me comentan que aquí pues han visto un niño y pues los voy a llevar a la parte también donde ellos me comentan que se ahogó y pues quise hacerlo un poco más temprano por el permiso también, de hecho nada más voy a llevarles a cabo este porque también viene Ricky Veracruz a las 12 de la noche va a transmitir también él y pues vamos a dar inicio, espero sigan compartiendo en sus grupos con sus amigos muchas gracias Joana, hasta Zapata Texas, saludos paisana si temprano también para nosotros descansar el día de hoy temprano y este día de mañana trasladarnos a otra locación para seguir con el tour, para que compren también sus membresías todos los que no lo han hecho, este por ahí les posteí ese reto en la página, este pueden pagar por Paypal, por Cresba Norte, Banamex, no me acuerdo, pero ahí se los posteí para que compren la membresía, para que sigan apoyando y no se pierdan todo lo que estamos viviendo en estos lugares, donde nos encontramos el día de hoy, el día de ayer en lo que es este, en lo que es el del tour, yo y el hijo de Ricky Velázquez, este Junior, este vivimos cosas en ese lugar donde vivió Hernán Cortés y pues bueno ahorita los voy a llevar a un sitio donde está un piano, les voy a mostrar lo que es el museo esta la entrada acá están todos los chicos de la página que les comentaba ahorita, para que también los apoyen misterios de ultratumba mitos y leyendas de Veracruz Puerto ahí está para que también los apoyen, ellos son las buenas personas, se han portado muy bien con nosotros, muy buenos amigos verdad, este y pues muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado al estar acá, espero el día que vayan para San Miguel o no sé, a Jalisco con Ricky, este igual, se les dará el mismo, este atención como ustedes y llevarlos a varias locaciones también porque pues se han portado, ahora sí que a todo dar en el tocayo, nomás como que se chivea, no sé, ayer se cayó y este, se le lastimó un pie, lo tiene bien hinchadísimo pero pues aquí anda con nosotros, este, echándole ganas y pues ahora sí que ellos están ahí, ellos nos van a esperar aquí, nosotros vamos a llevar el recorrido este, para que a ver si pueden captar ustedes ese niño lo logran ver, como ellos lo han logrado ver en imágenes que tienen miren bueno, es que se me olvidó el nombre de ellos, este me cuenta que ese niño Kevin, perdón baja de unas escaleras que están aquí atrás y hace sonar este piano él se va en un pozo que está acá arriba en un arjibe y ese niño anda deambulando en este lugar esperemos ahorita captar algo con lo que es el Godmider, el Spitting Box y lo que traemos pues pero aquí se ha escuchado que baja ese niño a tocar ese piano y pues esperemos esta noche tener alguna psicofonía, este, igual con el Godmider, alguna presencia como el día de ayer, ustedes lo que pudieron ver, los que pagaron lo del tour caminos al terror este, no todo lo que sirvió en la casa de Hernán Cortés y pues espero esta noche también tengan algo de actividad y como les pido vamos a compartir somos muy pocos por eso no he querido después de empezar a hacer el recorrido empecé a entrar a este lugar para mostrarles después de presentar a los chavos de 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 la página de Misterios de Ultratumba vamos a compartir somos muy pocos, muy pocos y somos muchos los seguidores ya si no llegamos a los 800 ahorita vamos a cortar la transmisión no se crean no, no, no pero pues aquí estamos este, llevándoles a cabo saluditos para todos Gabriel, saludos saluditos, saluditos muchas gracias a todos los que están compartiendo muchas gracias a todos los que están compartiendo Puerto Rico presente, muchas gracias Gabriel no, na boa muchas gracias por estar aquí presente de allá de Puerto Rico y de todos lados de donde nos ven verdad muchas gracias a todos por allá anda este mi padre, bueno este también aquí es administrador y pues ha hecho transmisiones también desde San Miguel de Allende verdad que es donde yo estoy radicando saludos hasta Houston, Texas y vamos a compartir, a seguir compartiendo amigos ahorita empezar con esto porque el permiso está hasta las 11 de la noche ahora sí que los que se queden sin ver el murciélago por aquí miren es muy grandísimo está grandísimo ese y yo les tengo mucho pánico a esos animales la verdad eso si no los tolero igual las arañas también ya como que al ver las arañas que hay en los lugares que hemos sentado no me olviden si unos animales muy grandísimos ya a comparación a las de San Miguel de Allende que también están grandes pero no tanto así al ver tantas tan seguido voy a sacar ahorita voy a sacar ahorita recuerden este es un museo donde ha estado extranormal también ay ya metí un gol ahí este es una lancha de las anteriores verdad que usaban los antepasados sigamos compartiendo amigos vamos a prender este a ver que podemos captar si está ese niño en este lugar se puede manifestar o puede hacer sonar ese piano si ya me metí un gol ahí hombre si ya me metí un gol ahí hombre que murciélago tan grande anda aquí en este lugar se viste un poco más chicos y este sí está más grande miren todo lo que hay de antigüedad en este lugar empecemos a compartir en grupos por ahí administradores compartan en grupos con sus amigos el día que transmiten ustedes yo si les comparto en los grupos por eso han tenido y han llegado a tener el rating en este lugar ahora aquí tengo que recalentar la mañana voy a subirle un poquito más la luz y ahora aquí voy a subirle un poquito de mesa vamos a subirle un poquito más nos vamos a subirle a poquito más Bueno, pues vamos a dar un recorrido de lo que es el lugar que tenemos hasta las 11 de la noche. Yo les digo, aquí lo que se cuenta es de ese niño que se ahogó en este lugar y pues vamos a ver si esta noche por medio de los aparatos podemos captar alguna psicofonía, igual si lo podamos ver, pues que mejor, porque ellos me han mostrado capturas de fotos donde ha estado presente, es un sitio con muchas cosas que tienen mucha historia, ustedes pueden ver todo eso que esta aquí, los cuadros, todo. Aquí hay algo de energía miren. Estás en este sitio niño, sabemos que aquí perdiste la vida o te ahogaste, te puedes hacer presente esta noche. Yo quiero que hagas presencia esta noche, que te acerques a nosotros y que me digas que es lo que necesitas. Hazme sonar este aparato si estás aquí con nosotros, no tengas miedo y acércate a mí. Algo va a marcar aquí ahorita, va a detectar algo el aparato. Si estás aquí acércate más, acércate, no tengas miedo, sea quien sea de las entidades que hay en este lugar que se acerque. Hazme sonar este aparato si estás aquí ya. Miren, ahí como pueden ver, bajó lo que es la aguja del aparato. ¿Dónde estaba ahorita parado? Había algo, mira. Vienes aquí al lado mío, ¿verdad? ¿Estrañas a tu mamá? Ahí está ya la respuesta, miren. Que hay algo de energía aquí, no sé si sea este. ¿Está aquí? No, hay algo por aquí, miren. ¿Estás parado aquí? Miren, aquí en esta área de aquí es donde está algo. Se los dije que en cualquier momento el aparato iba a empezar a sonar. Miren. Ahorita vamos a prender el Spearim, pero allá arriba donde se hubo, donde realmente se hubo. Ahorita vamos a prender el helicóptero. Que a lo mejor compartan y vamos a seguir viendo la transmisión a gusto. Esto se empieza a poner bueno. Miren. Pudieron darse, pues, miren. De aquí para allá hay algo aquí. Bueno, vamos a regresar a donde está el piano. Miren. Miren. De aquí va haciendo la función. ¿Quieres venir con nosotros, niño? Si estás aquí con nosotros. Ok. Ahí está. Miren. Ven, acompáñanos. Quiero que estés presente esta noche. Los armas que usaban anteriormente, las espadas y todo. Son mucho calor. Vamos a hacer unas preguntas aquí. Y, este. ¿A qué horas son? Ya que saco tu teléfono. Hay que estar checando la hora porque hay que respetarla. Agarro ya. Agarro. A las zonas son 10.45. Ya para subir allá arriba. Niño, puedes, si haces sonar este piano, puedes hacerme sonar este aparato si estás aquí ahorita en este momento. Yo te pido que te manifiestes. Si necesitas algo realmente, hazlo sonar. Acércate, no tengas miedo, no te vamos a hacer daño. Piano. Estamos en el piano, este, aquí. No vi bien el nombre de 5 minutos. Te pido que te acerques y hagas sonar ese aparato si haces sonar este piano. Si no tienes energía, yo te presto para que lo puedas hacer sonar. Parece que dijo que son. No, 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 no. Bueno, creo que este niño no, no quiere hacer presencia esta noche. Vamos a subir en la parte de arriba para ver si logramos captar alguna psicofonía. Como les digo, el permiso está hasta las 11 de la noche. Ahora sí que, pues a mí se me hizo un poquito tarde, ¿verdad? Pero no importa. Si te importa salir con lo del compromiso de hoy, ¿verdad? Ya está la transmisión. Ya se les estarán trayendo de los lugares a donde vayamos. Nuevas transmisiones, nuevos directos. Pueden ver todo este lugar, miren. Está muy padre. Ya saben, es el museo. Donde otras páginas han venido, pues a hacer directos aquí. Creo que por aquí es donde está el pozo. Se siente una corriente de aire. Aquí es, miren. Aquí es donde ese niño perdió la vida, en este pozo. No se alcanza a distinguir bien, pero... Niño, si estás en este lugar y aquí perdiste la vida, te puedes manifestar. No se alcanza. Te pido que te manifiestes esta noche por medio de estos dos aparatos. O si te puedes dejar ver, haces algún sonido, puedes tirar esa escoba que está aquí. Si aquí perdiste la vida niño, te puedes manifestar en este momento. Que es lo que necesitas. Sabemos que aquí te ahogaste, manifiestate. Ahora es el momento que me digas que es lo que necesitas. Puedes hacerme sonar los dos aparatos y puedes contestarme en uno. Estás triste porque te ahogaste en este lugar. ¿Qué opinas, Luis? Hazte, hazte presente. Eres endurecer. Y de como voz, veis que es tu alquil de la próxima la reunión. Puedes venir y tocarme. Necesitas luz Necesitas darle un mensaje a tu mamá O extrañas a tu mamá Necesitas a tu mamá No 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 ¿Escuchaste? Sí, claro Se me hace que no eres un niño Eres un demonio Por la voz que contestó Si eres un demonio Yo te reto A que te manifiestes Aquí conmigo O te acerques Aquí con nosotros En este momento Nos toques a uno de los dos ¿Qué es lo que pasa? Uy No eres un niño ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? Ahora sí Ven ¿Quieres jugar con nosotros? Uy No ¿Por qué no quieres salir a jugar? Ven Niño Ven chiquito Ven Vamos a jugar ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Qué es lo que necesitas de mí? Apaga la luz Apaga la luz por favor ¿Me puedes dar otra señal por medio de ese aparato? Házmelo encender de nueva cuenta Ya lo hiciste una vez Me diste una señal con eso que estás aquí Si no tienes fuerza Yo te presto de mi energía Para que salgas de ahí De ese lugar donde te lo gastes Que salga tu espíritu Y me haga presencia Aquí donde estoy yo parado Niño Acércate Ya me lo hiciste que prendiera una vez Haz lo que prenda de nueva cuenta Si pudieron ver ustedes Se lo hizo que encendiera una sola vez Y está marcando Acércate niño Ven ¿Quieres un dulce? Niño Ven, vamos a jugar Sí, es la voz de un hombre Madre Si eres un niño ¿Por qué responde un hombre? Hay aparte otra entidad De una persona mayor en este lugar Niño ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué te ahogaste en este pozo? ¿Qué andabas haciendo en este lugar Que te ahogaste? Niño ¿Qué andabas haciendo aquí? ¿Por qué te caíste en este lugar? Hazme sonar Hazme sonar este aparato Acércate Sea quien sea El que esté aquí Se puede acercar Y lo puede hacer sonar El Espíritu El Espíritu Me puedes decir tu nombre Tú La persona que está respondiendo aquí Hombre Yo te digo En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que lo dejes que hable conmigo Que te alejes de él Oigan Yo te pido que te retires En este momento Y que me dejes hablar Con el niño ¿Por qué no lo quieres dejar hablar? Niño Acércate a nosotros Ven Ven Vamos a platicar Esa persona Que está aquí contigo Te va a tener que dejar hablar Yo le pido En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que se retire Esa persona mayor Te vas a retirar Y lo tienes que hacer En este momento Que me vas a tener Que dejar hablar con él Niño Te puedes acercar ya Habla en este momento Niño Eso si ahorita Les voy a comentar Bueno Les voy a recordar Que el próximo directo Que viene Para que se vayan Suscribiendo A mi canal De YouTube Guanajuato Para normal También Les voy a estar Trayendo ya Transmisiones Por ahí Para que todos Busquen el canal Y ahorita Ya se han suscrito Bastantes Este Para que lo busquen Y se suscriban Porque este directo Lo iba a traer Por YouTube Pero Todos me pidieron Que lo hiciera Por aquí Entonces ya El próximo Va a ser por YouTube También hay que Hacer que crezca El canal Lo vas a dejar hablar O quieres tú Hablar conmigo Hay una mujer En este lugar También Dile al tocayo Que ya vamos Dile que ahorita Ya vamos Al tocayo No, no Bueno Ya el tiempo Se nos vino Encima Espero que hayan Disfrutado Este directo Y de este Museo Desde Veracruz Aquí son de ellos Me comentan Que ese niño Se ahogó Este En este pozo Espero que les haya Gustado Y llevado un poco Más temprano De lo normal Yo se los había puesto Entre once y once y media Porque iba a ir A una prisión Este Este Que ya está Pues en abandono Este Muchas gracias A todos los que estuvieron Presentes Esta noche Los que estuvieron Compartiendo Muchísimas gracias A todos Como les digo Este El tiempo Se nos vino Encima No es Ahora si que Mi culpa Verdad Ya ya vamos Para allá Y pues ya Miren Ahí viene Mi tocayo También se llama Ernesto Desde la página De aquí también De misterios De ultratumba Mitos y leyendas Mitos y leyendas Miren Veracruz Puerto Para que los apoyen También Y pues muchísimas Gracias a todos Yo desde aquí Me voy a despedir Con esas imágenes Del pozo Verdad Donde perdió La vida Ese niño Este Muy poco Me contestó Ahí tú Que hay un niño Hablo un hombre Mayor De hecho Hicieron sonar Poquito Lo que es El ghost meter Pero hasta ahí Allá en la parte De abajo No sé si tú Te diste cuenta Donde lo hicieron Sonar más El ghost meter Y por ahí Nos estamos viendo Este Ahí en la transmisión De Ricky Él va a transmitir Ahorita Las Las 12 De la noche Para que estén Pendientes Y no olviden Seguir comprando Este Su membresía Para El tour Caminos al terror Por ahí Echenos la mano Apoyando también Compren su Su membresía Les cuesta 200 pesos Muchas gracias Paola Muchas gracias Que les haya gustado Esta transmisión Y de este museo Para que vean Se me va a comentar Mi tocayo Quien ha estado aquí Aquí en este museo Se ha venido Hasta el normal Este Este museo Antes fungió Como un orfanato Aquí Antes de ser Museo de la ciudad Y lo del niño Es lo que más Se platica De hecho Que toca el piano De hecho Tienen una captura Ustedes En una foto Donde aparece Se soma Niño Del aljime Y se ve claro El rostro Y luego te lo comparto Para que lo Lo subamos a la página Ok Muchas gracias Tocayo Y bueno Pues con estas imágenes Con el tocayo Nos vamos a despedir Muchísimas gracias Muchísimas gracias A mis administradores Vanester Kenny Mi sobrina Kenny Y Giselle Para que no la confundan Me da Con la otra persona Que estaba anteriormente Gonzalo Rincón Este Pedro Por ahí anda Un saludo Anda hasta Hasta No recuerdo dónde Pero anda lejísimos Este Por ahí Kenny Si andas por aquí Puedes comentar Dónde está Él se dedica Pues a la música Por ahí Este Compartí en mi En mi Facebook Este Un video Donde ellos andan Fuera Ya de San Miguel de Allende Ya se han trasladado Diferentes lugares Él Ha estado por allá En Con este Artista Cómo se llama Donde era Valentín Elizalde Y ha estado Con otros artistas También ya grandes En el género De la música Y pues bueno Este Lo bueno es Ya nos prendieron La lucecita Con estas imágenes Pues nos vamos despidiendo Por ahí Ahorita les Ya que les comente La administradora No sé quién más Me falte Ah Vanester Que es mi padre También es uno De los administradores Los que me han echado La mano También en llevarles Directos Anda en Chile Ahorita Él Este Pedro Es también Uno de los administradores Él por ahí Anda ocupado Ahorita Estuvieron por ahí En una En una televisión O radio Por allá Pero bueno Yo me despido Porque el tiempo Se nos viene encima Muchas gracias A todos Buenas noches Bye